¿Crees que van a subir? Tú que conoces bien a Leganes y que conoces bien la segunda. A ver, equipo tienen. Es que yo veo que equipo tienen. Igual otros equipos ves con más nombre de jugadores tal, pero es que el equipo que tienen ellos a mí me gusta. Sí que es verdad que esto es llegar al final en una rata buena. Si llegas ahora mismo tal como están, te coge un equipo del sexto y te elimina. Eso es así. Entonces creo que es importante que si no consigues ese ascenso directo, esas dos primeras plazas, que tus últimos partidos sean con buenas sensaciones y ya está. Y no pensar yo que da un tercero, cómo nos pasa a nosotros, entonces esta primera ronda la pasamos tal, porque ya viste lo que nos pasa a nosotros con el rayo, que nos pasa por encima. Me has dicho lo de es un equipo y tengo apuntado una frase que dijiste en la ida que me llamó mucho la atención y es El Leganesa es un equipo que ha vuelto a ser equipo. Sí, lo veo, porque tú a priori igual por...